Bueno, 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 pues como estaba diciendo nuestra querida host de la FMS Colombia Se viene un platito fuerte, así que vamos a ver qué nos ofrecen estos dos Tiene muy buena pinta, ya solo por los nombres que vienen Lo digo sin imaginar quiénes son Bueno, vamos a decirlo sin más de ámbulo, mientras vienen los participantes Se van a enfrentar ahora, ni más ni menos que dos pesos pesados Cada uno con su estilo, uno con flow, con el carisma Con el quizás un código binario entre ceros y unos Os imagináis de quién estoy hablando Porque viene a rapear el maldito balleste Y por el otro lado tenemos a... Ahí está el Biancucci Por otro lado tenemos a una de las mejores en su estilo A una de las mejores en este formato tan característico Que es el de responder La agresividad, aunque no siempre la muestra de una forma que nos tiene acostumbrado La mayoría de los batalleros Nos tiene acostumbrados normalmente a un estilo agresivo Pero relaxing, o sea Te mata Pero en silencio ¿Sabes de lo que te digo? Imagino que todo el mundo sabe de quién os estoy hablando Y efectivamente Vamos a ver ahora La batalla entre balleste Versus maritea Pedazo de intro, ¿eh? Así que vamos a disfrutar un poquito de esta batalla Empieza Van tres, tres victorias cada uno Primero maritea Segunda posición para balleste O sea Esta batalla es clave Sin lugar a duda Ahí está maritea con la mano en la cintura Con característica posición Como diciéndome la sopla todo, ¿sabes? Dos, uno Ay Improvisando de la forma más increíble Porque a veces lo que dice el silencio es indescriptible Pero igualmente en esta batalla Recuerda amaritea Que aquí otorga el que calla Vanaya Te callaste pa' no empezar Quedas como un atún Apretada para pensar Le da mucho eso Y es verdad Y es diferente Y por más que se crea atún No nada en contracorriente No pierde contra el poderoso El poder yo sé quién lo tiene Y ojalá Coloso También le meta bien duro Que tapé con el socio Esto es amor Esto es negocio Y el hilado ahí Si eso lo sabemos Habla más de la cuenta Le voy a traer un mal recuerdo en este día No soy loquillo Pero hoy le rompo la alcancía Yo la ley de la verdad Y te dejo una marca Esa es la realidad Las marcas ya no están en mi colega La bajaron hasta del pony Malta llega Última Eso es un teclado Despacio Me voy pa' Lima Y hasta el socio me pide Espacio Porque él sabe que es así por ahora Ni Lima ni media naranja Hoy tú tenías toras Tiempo Tiempo Vale Ha tirado un par de De frases interesantes Pero cuidado Que empieza lo picantito Uy esa postura Poner el tiempo ¿No? Vale 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 Yo te apago las luces, si se me prende el foco no te luces, eso te tenía que hablar, bro, yo te respondo, porque dices que me las pienso, no seas tan tonto, estoy de primero en la tabla, ¿o no tonto? Por eso eres botella, te fuiste hasta el fondo, no te hables, Mino, no te conozca, ponte abeja, que en boca cerrada no entras mosca, así que no te quieras hacer el bueno ni el potente, yo soy una avispa, pico gente. Eso es todo lo que tienes que entender, tú eres un sticker, estás pegado en la pared, estos códigos son los que narran, yo soy el código Da Vinci, y tengo códigos de barra. Yo soy Ron, en la tabla no hay espacio pa' los dos, yo te hablo del resaltador, pero te gano, y eso es lo permanente del marcador, última, así son las cosas, vuelve al pasado como efecto mariposa. Ahí tienes pa' que respondas, es tu último baile por más que te creas, Jordán. ¡Tiempo! Vale, también la dijo Fatenelo del último baile, buena frase Maritea, para mí, de momento en este incremental mode ganaba y este, un poquito flojilla está Maritea. Vamos a ver, vamos a ver este kickback, puede ser bastante interesante. ¡Oh! 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 ¿Toma de son vídeo para poder tomar esa opción? ¡Oh! Si quieres te puedo poner en concentración, que pase lo que pase no sales ni bicampeón. ¡Oh! ¡Oh, oh! Yo bicampeón ya soy ¿tú pa' cuándo? Para la próxima que te esté eliminando... ¡Oh! ¡Oh! De la Red Bull el que estás hablando pues yo te gané la última así que no hables tanto. Ha 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 ha... Lo que ahorita tú vas a hacer, vas a ganar experiencia, vas a ganar nivel, vas a perder la paciencia y al menos ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Cómo es tener el contenido? ¿Cómo tener buenas barras para el sonido? ¿Y no venderles humo solo con un flow fluido? Tiempo, tiempo, tiempo. No puede ser. Buenas preguntas, buenas respuestas. Nada que resaltar, ha estado bien en la línea. Tiempo. Bueno, dime algo que de ti no sepa. Que soy mejor que tú, aunque en la cabeza no te quepa. Que te sientes más, pero epa. Aquí la batalla es de barras, no de arepa. ¿Y en la cabeza qué te cabe? Muchas cosas y a ti no, eso es lo grave. Me cabe inteligencia, me cabe sabiduría. Y voy a ver perder a Maritea en este día. ¿Cuándo me viste perder? Muchas veces, si has llorado, no lo vas a reconocer. Estás viendo que los tienes que aceptar. Por más que te haces la dura, yo te hago retractar. ¿Tú nunca has llorado? Muchas veces, pero no por decisiones del jurado. Yo lloro por mi vida, lloro por el pasado. Porque tengo un hermano en el cielo y para él es el legado. ¡Ale! ¿Tu hermano es un recurso? No, ninguno, y por eso no gano el curso. No es un recurso para salir bicampeón. No sabes qué es recurso y no sabes qué es inspiración. ¡Sí! ¿Quieres ir a verlo? Algún día yo tendré que conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es lindo, el mundo es tierno. Pero como dijo un cantante, aquí nadie es eterno. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Creo que Balleste está muy por encima ahora mismo. Gente. Maritea la veo que no conecta bien. O sea, que no está como en su salsa, que nos tiene más acostumbrados. Está tirando cosas interesantes, pero nada del otro mundo, la verdad. Es como que se la sopla, en verdad. Pero ese es su carácter normalmente y está jugando el papel. Queremos que le dé la vuelta ahora en el minuto a sangre. Siempre cuenta las derrotas. Si yo pierdo una batalla, me meto a otra. Yo no soy como ella, que se queda rota. Y luego, ahora, es que los haters todos son unos idiotas. ¡Oh, shit! Porque tú no puedes. Yo ya pasé por todo ese nivel. Yo eso lo lidié del 2010 al 2012. Y es un trabajo que no acaba. aún lo hago hasta entonces así que saca el pecho porque varias cosas que tú todavía no has hecho hay algo que tú no has hecho y es sacar el freestyle de un país adelante porque eso ya estaba hecho así que cuál es la ventaja de lo tuyo aquí no encaja no hables baja que el día tenemos el mismo trabajo tu universidad no dio monedas y mi escuela pedió y por eso me cae mal sí 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 a veces ella me cae medio mal porque viven los torneos y esto es la vida real que la vida siga su curso con mi familia batallamos todos juntos pero yo no lo uso como recurso no tengo que llorar para que aquí regalen puntos eso no es nivel eso es querer lástima y a la gente entristecer yo lloré es verdad y lo volvería a hacer sería que esto no me importa lo voy a dejar de hacer buenísima esa es joder yo soy demostrando mi talento tu hiciste una escuela agradezco tu esfuerzo y en honor de lo que hiciste hoy mataría el maestro que bien te la pasas diciendo que la liga es gracias a él pero te necesito a más personas para que pueda suceder así que gracias a nosotros tienes trabajo también muy bien maritea muy muy bien maritea ahora eso es lo que estábamos esperando de ella joder ya dejarse ego todas tus estupideces y hasta luego tienes la razón ya no eres buen freestyler pero eres buen profesor que él hizo mucho talento representó hace freestyle y se lo agradezco aunque no tengas nivel dejaste buenos momentos ya no eres un buen freestyler pero eres un buen recuerdo un minutazo de la verdad es lo que estábamos hablando actitud pasó tanto de todo pero te va te va arañando poco a poco te vas desgarrando y en el momento que menos te lo esperas ya estamos con el doble tempo aquí puede pasar un papel crucial acaso no te dijo que era mejor que tú porque te habías peleado eres el profesor de todo lo tengo aceptado y eres un profesor de historia porque vives del pasado me digas estupideces no le hables al público no le llore a los jueces es verdad yo soy nueva en fms y también soy la maritea que ya te ganó tres veces pero yo fui a la got level cuando tú no tenías nivel saqué la cara con asesino y el freestyle de colombia cargue estamos claro si te debía algo ya te lo pagué lástima no clavarla bien en el beat porque de cuidado ya lo tienes muy bueno o te lo he hecho en la cara no estoy diciendo que las caras hombre no estorbe estigar la cara pero ahora es un doble están viendo doble cara todo lo que haces es muy típico medio con el micrófono en la cara sus mayores golpes no son líricos sí sí todo lo que haces es típico así que vas a perder solamente te lo aclaro para que lo veas específico miren yo la verdad no tengo flow no tengo puesta en escena ni tampoco les vendo un show pero estamos en la misma liga y también en la misma posición puedo decir que eso habla bien de mí o que habla muy mal de vos cuenta la historia que en 2012 un caleño batallaba con asesino y la sangre la dejaba y esto bogosta también lo mira cuenta la historia que en 2016 el primer caleño la ganaba y yo tengo una pregunta mi gente maritea donde estaba dos mil diecinueve la gente sabe que esa fecha no pasa nada que no la vamos a ganar este año pero mi pregunta de nuevo aquí para hacérsela la grada quiero que se la digan ustedes mismos digan con la camisa de colombia en el computador sentada un fanático aquí hace rato la camisa yo ya te la vi el gozo era para jefe pero este golazo maritea es para mí ella tiene chispa pero no tiene carisma siempre me suelta las mismas esto no es disney channel para que sea protagonista mami por favor si yo empecé y dije hay mucha bala marita empezó y lo que dijo es ay dios mío hay mucha escala de un aeropuerto para otro eso es ser más constante de un aeropuerto para otro más grande de un aeropuerto muerto del sueldo eso es de antes lo interesante por más que quieras pintar un legado a mi lado no te ves grande les presento maritea joder la mejor representación de que si hay igualdad entre hombre y mujer muy bien en balleste minutazo sin lugar a duda respeto entre ambos maritea y balleste increíble esta batalla pero creo que si contamos en el cómputo global de momento gana balleste es verdad que el primer minuto de maritea ha sido locurón no hay que recordar que el primer minuto de balleste fue bueno pero aceptable creo que este segundo la pasa por encima a pesar de que también tiro al principio del primer minuto del segundo minuto fue bastante bueno maritea pero balleste se lo lleva de momento a ver en este lado de deluxe silencio bienvenido a este camino hay que recorrerlo sin envidia yo por eso me siento orgulloso desde el coloso hasta el pan y ya subcampeones del mundo en calia y dos y maritea aliviadita gracias a dios el público está loco muy bien apoyando a los dos bueno bueno 5 días que te puede ganar si no estaba así eso cuenta como una mundial o decir yo donde estaba pues no estaba ese es tu único argumento búscate otro porque nacer primero no es un talento como la vía del pp y el paten efe jejeje se nota la química silencio para ti es una mundial si esta gaseer si esta escone si esta chute y asesino porque siempre fuiste sus grupis yo me los encontré en el camino y siempre habla de batallas porque son sus únicos trofeos si supiera que cuando gana y no tenga quien labrase eso se siente super feo ay ay se nota que estamos cerca de san valentín yo tengo una familia que me quiere una mamá que me abraza que me ama y nunca me falla claro que si mamá perdón por mencionarte tu eres mi vida pero no eres un recurso para una batalla eso los encontró en el camino y yo me los encontré en el 5 vidas lo que tu hiciste en 10 años yo lo hice en un día jajajajajajajajajajaja para adelante pero un día y siente que eso fue pesado como lo hizo en un día se siente super underground claro yo me tarde 10 años no han captado que si yo no trabajo estos 10 años ese día no hubiera llegado porque los días igual se ganan sea la noche o también se hace temprana sí, sí cuéntalo en 3, 2, 1 dale, men que lo único que puedes hablar es del pasado en el presente ya no puedes resaltar no él hizo un puente eso es verdad pero de que sirve un puente si no hay quien lo vaya a caminar no hice un puente yo hice una plataforma lo hicimos con amor y nunca implantamos normas y eso es lo que cuesta solo que darle la plataforma la plataforma mierda es como esta ya me cansó con estas cosas de ti hace rato yo les voy a tirar un dato no es la batalla de la lata es la del formato y no es del 2019 este es el 2024 es el 2024 y tú ya sabías pero no paren por eso que hace que hace ahí es 2024 ama de la hipocresía porque el año pasado no venías que con loquillo tú perdiste fue por pura localía y que el público en Colombia no se la merecía es verdad ya lo sabía que yo me fui pero tú también te ibas te ibas para Argentina deja la hipocresía y te quedaste porque no te dieron la plata que pedías vale no me dieron la plata que merecía pero paran por eso mal ahí colombia está diciendo un buen público es verdad pero ellas como crudo meis le pagan la mitad de la mitad ay y gracias a dios ya que te pagan la mitad también te vas partida en dos ay básico compañero deje mis negocios a mi familia y a la gente que quiero no porque me importe este rapero sino porque si que gana la inter tengo que venir primero porque se traba porque de entre en shock porque ya sabe que yo soy el que tendrá a los robots y le da siempre ese flow le meto un electrochoc puede que tenga cuatro labios no rapea más que yo ultimado obviamente no rapeo así es la verdad yo no tengo free yo no tengo rap como referente pero en la liga de sabor lo que importa es lo diferente tiempo 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 bueno el público ha hablado ha decidido lo que ha pasado también hay un poco más la hoax a la hora de parar la batalla porque si os fijáis y retrocedemos ha sido ella quien la ha empezado parándola cuando ha tirado maritea la de cuál es la última que ha dicho que ha empezado wow 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 y ha sido guanda para todo bueno yo creo que gana sinceramente balleste ha ofrecido mucho más que maritea maritea es verdad que el primer minuto ha sido de locos el segundo el comienzo está bien pero luego la base se la comió a ella no ella la base la capela ha estado bien por las dos partes pero el 4x4 aunque haya parado una vez el manitea la batalla creo que está bastante bien balleste y se la lleva él claramente que estamos fumando muy buenos terpenos muy buenos es que jes que se me refleja en el vídeo del corsa esos raperos manejan a cheto corsa esos raperos malos tan adicto a la sabor bolsa dice corta fue en el rapea y te lo voy a hacer boca esta cosa les voy a clasificar así que le mando para rosario shout out y se ha hablado mira como se rapea en este round tengo yo todo el flow en el que lo voy a arrancar y mira y lo dicho vamos a ver que dice en los jueces quizás una réplica por el espectáculo pero esto no es red bull yo creo que para mi gana balleste a ver con que nos sorprenden porque hoy esta noche han sido dos batallas no me ha acertado ninguna muy bien el público en general salvo esta última este último deluxe no ha sido para tanto algunas rimas como para parar la batalla pero entiendo el saborcito que deja en directo y a lo mejor por eso yo no lo estoy viviendo tanto ha sido un batallon no se niega pero ha habido varias frases que no era para parar la batalla la gente pide réplica no esta mal dada para seguir viendo el espectáculo y demás pero si hay que votar justos para mi yo creo que gana balleste todos ustedes por favor compartan esos videos de principio a fin mirando la batalla desde el incremental mode hasta el final maritea ha estado bien desde desde el primer minuto hasta hasta el final hasta el final ojo ojo tengo ganas de a ver si puedo encontrarme con el misio quiero hacerle unas preguntitas a ver si hay tiempo no contéis con ello pero quiero que se acabe ya este maldito debate de que me parezco al misio cabrones es un halago para mi parecerme a él pero ni de coña no nos parecemos nada pero se agradece de todas maneras maritea ojo la reina de esto se trata gente esto es fms colombia claro que si estamos listos técnicas estamos listos mientras estamos listos yo quiero que se oyen este beat que tiene jb ahí por favor suele papá que se os oyen o algo así ha dicho que lo escuche no hombre no y lo dice uno que normalmente es el que más faltas tiene a la hora de escribir pero porque escribo rápido teclaros pequeñajos mirar como son mis ladacos hop hop sangre sangre hop hop me molan mucho estos juegos normalmente se complementan muy bien tienen tienen características para prender al público siempre salvo la última que no me ha gustado nada lo que han hecho ahí hay que calcularlo chavales no todo el mundo somos Einstein decisión 5 4 y ahí está por fin estamos de acuerdo con los jueces hoy se lo lleva a balleste un batallón lo mires por donde lo mires los dos tienen un nivel increíble son unos oponentes bestiales los dos son unos oponentes bestiales los dos aquí siempre son esos argumentos que ustedes quieren escuchar para mi de sinceras palabras para Maritea le quiero siempre agradecer por hacer parte de esta movida y sumarle lo que no le habíamos podido sumar a lo que no le habíamos podido sumar todos nosotros hace años y de eso se trata de que en Colombia tenemos un corazón tan bueno que hay espacio también para peruanos y chilenos bueno pues aquí acaba esta batalla bastante interesante quedará de qué hablar algunos dirán que es para Maritea otros para casi todos por tres puntos o por ahí o un poquito más bastante reñida las votaciones pero esto es freestyle esto es FMS y ahí tenéis al ganador que se lo lleva balleste dejándole en primera posición de momento así que GG ponedmelo en los comentarios a ver quién es el que creáis que para vosotros gano